La línea es un gindas al jardín de la izquierda, ya notó la del empate en carrera, viene para la goma el corredor de segunda, va para la tercera, el de primera, para la segunda, el bateador corredor, el disparo va a segunda y lo pusieron out al bateador corredor, pero antes habían anotado un par de carreras, hay sencillo empujador de dos carreras para Dowell Lugo y le da ventaja así a los tígeres de cinco carreras por cuatro, el out del bateador corredor es el tercero de línea. Termina así este sexto episodio para los tígeres que han virado el marcador, anotaron un total de cuatro carreras, en la entrada hubo tres hits, no hubo error, tres bases por bolas, un hombre quedó en circulación y en la pizarra Baker Tilly, cinco por cuatro está el juego ahora, le ganan los tígeres a las estrellas.